Vamos a cambiar de tema. Vamos a quedarnos en la localidad de Lucio Velópez. Hablamos con la Presidenta Comunal, Mónica Aram, de una muy buena noticia que tiene que ver justamente con el sueño de poder tener el cajero automático en la localidad. Están ya todos los papeles presentados en Banco Nación, ahora a la espera de la llegada de la máquina. Por lo pronto, continúan los trabajos en lo que será el lugar físico, en donde funciona el cajero automático. Ya estamos en el tramo final. En el día de ayer estuve en Rosario, en el Banco Nación, en la Casa Central, estuvimos con el coordinador de la región y firmamos el contrato. Así que ya ese era el paso anterior a que llegue a Buenos Aires y que puedan liberar la máquina. Eso por un lado, que fue la parte más importante, CEPS. Celebramos esa parte porque era lo que nos faltaba. Y después también en el día de hoy, llegaron a hacernos la visita a la parte de arquitectura. Vino un arquitecto del Banco Nación para ver si el modelo del edificio que estamos haciendo respeta todas las medidas, las formas. Así que bueno, vinieron y también tuvimos el ok. Ya nos dijeron qué cosas nos estarían faltando, que eran los últimos detalles de la parte que tenemos que hacer nosotros. Y después, bueno, la otra parte ya la pone el banco. Lo que es la máquina, toda la parte del frente del vidriado, el cartel, eso ya lo pone el banco. La verdad que fueron dos días consecutivos que hemos tenido una alegría enorme porque ha sido todo favorable. No es fácil, no ha sido fácil. Todos sabemos que no teníamos condiciones nosotros para tener un cajero porque al no tener empresas, al no haber un movimiento de dinero importante porque tiene que moverse una X cantidad de dinero. Pero bueno, lo hicimos, al cajero lo hacemos como dispenser, a lo mejor no para ir a pagar impuestos, pero sí como dispenser que nos va a ir entregando dinero, que podemos cobrar los sueldos, los jubilados también van a cobrar sus saberes. Y la verdad que bueno, son dos días muy positivos. Bien. Luego de esto, ¿tienen un tiempo estimado en el cual van a estar, digamos, ya instalando la máquina y los detalles que ya pertenecen a lo que le corresponde al banco? Por ejemplo, en el día de ayer no me supieron responder esa pregunta, que yo también la hice, por supuesto, porque es la ansiedad de tenerlo, pero no me lo supieron responder. Cuando el convenio entre en Buenos Aires, yo voy a recibir una copia que está recibido ya. Y tal vez desde ahí sí ya me puedan decir aproximadamente en qué tiempo puede estar ya conectado y en marcha el cajero en Lucio. Gracias. 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 Gracias.